Escuela Sabática hoy presenta Temas en el Evangelio de Juan con Oliver Coronado Bienvenidos a Escuela Sabática hoy jueves 17 de octubre de 2024 y el título para hoy Temas que reaparecen Gloria Hoy vamos a seguir estudiando el prólogo del capítulo 1 de San Juan que nos presenta la introducción y vamos a tener un tema maravilloso lee Juan 17 1 al 5 te lo mando de tarea ¿Qué quiso decir Jesús cuando oró? Padre, ha llegado la hora glorifica a tu hijo para que el hijo te glorifique a ti ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, respondo de una manera muy sencilla y tú lo vas a mirar al leer los textos Jesús aquí hablaba de su sacrificio en la cruz y yo pregunto ¿Y el sacrificio de Cristo en la cruz que tiene que ver con su gloria? El estudio de ayer se centró en la historia terrenal y humana del Evangelio de Juan con sus enfrentamientos e interacciones siempre en torno a quién es Jesús y ayer lo vimos como algunos creían otros no creían siempre habían discusiones El estudio de hoy se centra en el argumento divino cósmico que también se encuentra en Juan Recuerda que Juan presenta a Jesús como Dios el verbo entonces va a hablar un poquito sobre cómo se conecta esa parte divina con la parte humana El prólogo comienza con este relato cósmico Jesús es el creador del universo casi nada de hecho cito Juan 1.3 todas las cosas fueron hechas por él nada de cuanto existe fue hecho sin él ahí tú tienes al creador no hay duda pero a continuación señala la gloria de que se convirtiera en ser humano en la encarnación Juan 1.14 así es Cristo se hizo carne y allí comienza una gloria maravillosa que va a tener un punto donde llegar al máximo y tú dirás ¿y cuál es ese punto hermano Oliver? ya con encarnarse es bastante en Juan la idea de glorificar a Jesús está vinculada al concepto de su obra es decir el momento de su muerte ahí te pongo de tarea la lectura de algunos textos que lo van a señalar en pocas palabras la cruz es su hora de gloria imagínate tú eso suena un poco extraño raro esta idea es bastante paradójica dice el autor porque la crucifixión era la forma más vergonzosa y humillante de ejecución dolorosa sufrida era algo terrible Dios en una cruz ilustra el entrelazamiento de la trama de la historia humana con la divina ahí tú puedes mirar como lo humano y lo divino están juntos haciendo un gran sacrificio por amor al ser humano en el plano humano Jesús murió en agonía como un criminal despreciado y débil que clamaba Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? tremendo pero el lado glorioso de la cruz se presenta en Lucas y Juan tú lo puedes leer allí te los dejo en pantalla como un lugar de salvación y de misericordia oye que hermosura de evangelio el que tenemos ¿no? y el autor dice que ironía la mayor gloria de Dios se revela en su mayor vergüenza cargar con los pecados del mundo dar su vida para salvarnos quiero terminar con esta pregunta que hace el autor piensa en lo que significa que hiciera falta algo tan drástico Dios mismo en la cruz para salvarnos del pecado ¿qué nos dice esto acerca de cuán malo es el pecado? y respondo como siempre lo he hecho es un intruso que destruye todo lo que toca gracias gracias damos a Dios por salvarnos qué tan terrible es el pecado que pidiera una víctima como la de Jesús Dios nos ayude a alejarnos de él vamos a orar Padre gracias 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 por mirar tu gloria a través de este gran amor que has mostrado para nosotros en la cruz gracias ayúdanos a aceptarlo y a creer en él en el nombre de Jesús amén y amén te espero mañana a la misma hora y por el mismo canal que Dios te bendiga Escuela Sabática hoy presentó temas en el Evangelio de Juan con Oliver Coronado que Dios te bendiga